Ya seguimos acá con nuestros segundos invitados, aquí tenemos a un chileno y a un venezolano emprendedor, ya los van a conocer, bueno aquí el estudio huele divino y como ustedes saben yo soy amante del sushi y no podía dejar de estar acá los roques sushi que teníamos también tiempo invitándolos pero bueno por distintos compromisos de los muchachos no habían podido venir, hoy le quiero dar la bienvenida a Pedro y a John que por fin pudimos hacer que los tiempos calzaran y tenerlos acá, bienvenido chicos, cómo están, cómo pasaron esas navidades? Muy bien, gracias a Dios, en familia por una parte y bueno con mis amigos que son poquitos pero son valiosos, son los que uno tesora como familia, qué bueno tú Pedro cuéntame un poquito de ti. Hola Kelly, buenas tardes, gracias por la invitación, bueno nosotros efectivamente también, feliz año para ustedes, para todas las personas que nos están viendo y contentos porque pasamos un muy buen 2023, fue un año para nosotros como emprendedores, como socios de un poco más de crecimiento y consolidación en cuanto a nuestro negocio y eso nos tiene muy contentos porque a su vez también nos permite proyectar nuevas cosas y nuevos crecimientos para los años que vienen, así que estamos súper contentos. Así es, además que hacen un muy buen producto, la gente que me conoce sabe yo soy amante del sushi y yo creo que he probado casi todos acá y yo tengo mi lista a dos en mi top, así que no los cambio por nadie. De verdad que qué bonito que ustedes se hayan asociado, que sean partner y que adicionalmente, porque esta es la propuesta de valor de los Roques Uchi para las personas que nos estén viendo y no los conozcan, yo les invito también a seguirlo, ellos están en Janequeo 385, están súper cerca del hospital regional, de bomberos, como referencia, ahí está, frente a los bomberos como referencia y la propuesta de valor que ellos tienen es que ellos fusionan productos venezolanos del sushi al estilo venezolano y productos locales de la gastronomía chilena, entonces qué mejor que ellos para que hablen un poco de esta propuesta y de toda esta carta amplia y sabrosa que están ofreciendo su cliente. Cuéntenos, porque bueno, sabemos que John, trabajabas con, bueno, hacías muchas cosas en Venezuela, pero desde pequeño tenías este espíritu emprendedor, porque vendías en el colegio, ayudabas a vender las hallacas de mamá, cuéntanos un poco de ti y después cómo se da este emprendimiento acá. Sí, bueno, mis padres son agricultores y comerciantes, mi papá era muy comerciante, creo que es algo nato también, yo desde pequeño en la escuela, en el colegio, yo no sé, vendía helados, vendía cocadas, bueno, resolvía la vida de cierta forma, no me gustaba pedirle dinero a mi papá para algunas cosas tan simples como un lápiz o qué sé yo, pasaje, por ejemplo, y a mi mamá le ayudaba así a venderlas hallacas, le ayudaba a ofrecerlas, hacerlas, también vendía productos cosméticos y todo esto. O sea, siempre con esa venita comerciante, emprendedora. Así es, y siempre tuve esa iniciativa de que me gustaba ciertamente la cocina y como que mezclar ciertas cosas, hasta que en el lugar, en la ciudad de Valencia, yo trabajaba en los tribunales y allí también vendía mis brownes, mis arepas, mis ceviches, mis ensaladas teriyaki que aprendí a hacer. El sushi lo comencé a aprender a hacer, viendo por YouTube, preguntándole a un amigo que se llama Moisés, si me está viendo Moisés. Saluda a Moisés. Que él es un buen chef de ese restaurante muy connotado de sushi y yo era garzón ahí, salía del tribunal y hacía garzón, bueno, hasta que un día dije voy a aprender a hacer sushi porque realmente el sushi me parece que aparte de cocinarlo, de prepararlo, es un arte. Me parece que es un arte porque aparte de la fusión que tienes que hacer, tienes que presentar muy bien el plato, los cortes, tratar de perfeccionar el rol y saber fusionar. No es fusionar cualquier cosa. Y siempre tiene que, bueno, de mi parte yo de verdad que yo preparo las cosas con amor, trato de que el producto que voy a sacar al mercado sea rico, por ejemplo, un rol diferente que sea del otro, que cuando tú lo pruebes realmente sientas un sabor muy distinto al otro rol que estás probando. De hecho la carta está dividida en dos partes, que está como más lleva hacia nuestros chilenos, de verdad que estoy muy agradecido en cierta forma de Chile y de los chilenos, mis amigos, por darme la oportunidad. Y bueno, hablando de la carta, la carta está dividida en dos, que es la parte tradicional, que es lo que comúnmente el chileno conoce, las envolturas en palta, en panco, en tempura, en salmón, sésamo, etc. Y está esta otra parte, que es los roles especiales, que ya son roles más gourmet, que viene con la fusión oriental, viene la fusión tropical y esta fusión del producto chileno, que es muy rico, porque Chile es un país productor de salmón, de jaiba, de macha, la tilapia, etc. Y de verdad tiene un potencial inmenso al que se puede hacer cantidades de cosas ricas para el mercado y para el público. Entonces, bueno, la carta se divide en dos. Dirán por qué los roques, por qué estos nombres tan extraños de los roles especiales. Pero más que todo, bueno, uno siempre se trae como que un pedacito de lo que más extrañas que es tu tierra, porque para todos no es un secreto de que muchos salimos obligados de nuestro país por la situación en la que está Venezuela actualmente. Y cada rol especial tiene un nombre particular de los lugares preciosos de nuestro país, como también estoy incluyendo algunos nombres de Chile, ¿cierto, Pedrito? Así es. Y bueno, así estamos, creciendo cada día y fusionando cada vez más y proyectándonos siempre con mente positiva, deseándolo mejor y proyectándonos más que todo. Además que tú lo comentabas esta mañana, su local parece una pequeña cabañita y me la mostrabas. Además que te gusta mucho el tema de las plantas. Tienes un proyecto en mente que ojalá este 2024 se pueda materializar. Yo te voy a hacer contacto con Cati Fica, quien tiene un vivero en San Pedro de la Paz. Una fotógrafa que vamos a estar acá, vamos a tenerla acá nuevamente. Ella es súper talentosa, está retomando la fotografía después de haber cerrado ese proyecto tan maravilloso. Pero bueno, eso es capítulo de otro episodio de Bitácora. Necesitamos un fotógrafo, de hecho. No se preocupen, les tengo dos. Y como tú decías, cuando uno sale obligado, por así decirlo, yo siempre digo una frase que me marcó cuando salí de Venezuela hace más de nueve años. Una persona me vio llorando en el avión y yo venía llorando cántaros y me dice, yo estoy como tú, pero yo migré hace muchos años y yo sé que irse a Venezuela es como divorciarse estando enamorado. Así es. Y quisiste de alguna manera, o así lo veo yo, corrijanme ustedes, como esos lugares que de repente te pudieron haber marcado en tu infancia o en tu vida adolescente, recordarlas de alguna manera dándole estos nombres a estos roles. Sé que está Los Roques, Canaima, Cata, Mochima, Choroní y a mí me gustó uno, Lonquimay, que me encantó. También quiero que me digas si estos lugares los conoces y también han sido emblemáticos para ti y por eso quieres de alguna manera involucrarlos con este emprendimiento. Porque claro, de Venezuela sabemos porque ya viviste allá y quieres de alguna manera traerte todos esos recuerdos bonitos. ¿Y estos que tienen nombres de ciudades o sitios de Chile también tienen algún significado especial para ustedes? Sí, bueno, nosotros lo que intentamos, bueno, la verdad es que cuando John me presenta este proyecto que él tiene, que él ya traía desde antes, que hacía sushi efectivamente, empezamos justamente a pensar en ciertas cosas cuando teníamos que armar la carta y él me iba presentando los sabores que él más o menos ya tenía en su mente, algunos lo había probado. Entonces, claro, como a los dos nos gusta mucho también la naturaleza, entonces para nosotros era una inspiración efectivamente que tuvieran nombres de lugares importantes, bonitos y emblemáticos tanto de Venezuela y poco a poco incorporando algunos de Chile también, como en este caso, bueno, trajimos acá también el Lonquimay, efectivamente que es un volcán muy lindo. Este rol que trae esos productos tiene cosas que son propias de Chile, como la jaiva, como el salmón, que son cosas destacadas de nuestra gastronomía. Así tenemos otro nombre que se llama Sierra Nevada, que compartimos esa cordillera montañosa del nombre tanto en Venezuela como en Chile. Entonces, efectivamente, son reminiscencias tanto a los sitios y los parajes naturales de Venezuela como también de acá de Chile. O sea, que ustedes fueron una dupla perfecta al compenetrarse porque hay muchas cosas afines que evidentemente los llevó a impulsar este bonito proyecto que de alguna u otra manera los ha posicionado en el mercado acá en la Gran Concepción y que mucha gente escucha los roquesuchis, tienes que comer los roquesuchis, no cambias los roquesuchis, los roquesuchis. Además que tienen, bueno, aquí trajeron la ensalada Neptuno, yo creo que esto fue una complicidad aquí porque yo le decía a John, yo amo el aguacame, amo el aguacame. De verdad que si yo sería millonaria y delgada, comería sushi todos los días, pero Dios sabe por qué hacer las cosas. Y me encanta que de alguna manera, en agradecimiento también, porque tú lo dijiste, John Chile, y lo decía Leonardo, también colombiano, migrante, Chile es un país de oportunidades. Yo creo que aquí el que viene puede hacer dinero si hace las cosas bien, si se instruye, si se forma. Si se le ha ordenado también. Exactamente. Y qué mejor complemento que tener como partner a un chileno, a una persona local que conoce y sabe cómo se maneja el mercado, que además tenga gustos afines a ti y que de alguna manera puedan ir por el mismo camino y proyectarse hacia el éxito. Yo sé que este va a ser el primer local de muchos, que vienen además nuevos proyectos, pero quiero que me hablen un poco también, no solo de la carta, porque bueno, explicabas un poco el tema de los nombres, si también hay opciones para veganos, si van a incluir nuevos productos este año. Hay algo que yo extraño mucho de Venezuela, no sé si Pedro ha tenido la oportunidad de probarlo o no sé si tú lo sabes hacer, John. Bueno, ya sé que damames no calaron mucho en el mercado el helado frito. En Venezuela se ofrecía mucho de postre, en los restaurantes de sushi, el helado frito y la gente, claro, cuando te ofrecían el helado frito, tú decías, pero ¿cómo helado frito? Si por el calor se derrite, es una cosa maravillosa. Así que, ¿puede ser un buen proyecto para incluir a los roques sushis? Está en el proyecto, porque ahí va a haber un cambio en la carta, se va a ampliar también y una de esas es el helado frito. Un punto positivo para los roques sushis. Puedo abrigarte algo, Kelly, que creo que no quiero dejar pasar, que a veces nosotros como chilenos no nos damos cuenta que efectivamente, como dicen ustedes, Chile es un país de oportunidades y nosotros como estamos acá, probablemente a mucha gente que es nacional y que vive en su país le pasa, pero nosotros tenemos que esperar que llegue la experiencia de otras personas que vienen efectivamente con una capacidad y unas ganas y un empuje tan grande que uno como que dice, bueno, efectivamente esto existe, estas posibilidades. Entonces, lo que decían los amigos que estaban antes, que muchos miedos, cuando tú te apoyas, en este caso con mi socio, que tú te apoyas con una persona que viene de otro país, esos miedos como que hay que superarlos sí o sí. Nosotros los chilenos a veces somos un poco quedados los laureles, nos conformamos con la situación en la que vivimos que puede ser medianamente buena o estable, pero cuesta dar paso más allá y a nosotros nos ocurre mucho que muchas veces queremos hacer más cosas y, por ejemplo, yo personalmente soy un poco más miedoso. John es como de las personas que es optimista, atrevido, siempre está pensando en más allá. Así somos los venezolanos, Pedro. Es un súper buen consejo para mis compatriotas chilenos que también se atrevan a emprender, porque efectivamente es un camino que es difícil, está lleno de puertas que se te cierran, te equivocas muchas veces, porque nosotros nos hemos equivocado muchas veces y nos seguimos equivocando. Pero uno aprende de esos errores y eso es lo que uno busca. Evidentemente no buscas cometer errores, pero sí aprender de esos errores y no cometerlos nuevamente, sino que eso te permita ir creciendo e ir viendo qué cosas ya no te funcionan o qué cosas puedes hacer mejor para evidentemente ir creciendo. Y es súper fundamental lo que tú decías, Pedro, porque hay mucha gente que te dice sí, yo tengo el capital, tú tienes la idea, vamos a asociarnos. Pero la sociedad no es asociarte con cualquiera, es tener a alguien que tenga evidentemente el mismo interés, que vaya en el mismo camino o vibre en tu misma sintonía para que esto pueda avanzar, porque es muy difícil asociarse y qué bueno que ustedes hayan encontrado un partner, tanto tú, John, como tú, Pedro, que les haya permitido pues de alguna manera complementarse e impulsar este proyecto. Yo me imagino que al principio fue difícil porque uno siempre choca con las ideas del otro, con las percepciones del otro, o como tú decías, tú eres local, tú sabes cómo se manejan las cosas acá. Y yo también lo vi en un principio en mi esposo es chileno y él me decía, no, pero ¿por qué quieres ir más allá si así estamos bien? No, pero ya va. ¿Cuál es el miedo? Mi abuelo siempre me decía, con miedo o sin miedo, pero hazlo. No te quedes con las ganas de saber, con la curiosidad de saber qué hubiese pasado si lo hubieses intentado. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. O sea, lo que trajimos acá, entre todos los roles que trajimos, trajimos el rol Venecia, que es un rol que es muy característico, es de los que la gente más pide, que es un rol envuelto en plátano. Entonces, cuando John me dice, tengo un rol envuelto en plátano, yo como chileno digo, ¿qué? ¿Qué es lo que mucha gente en Chile, o sea, en el negocio nos dice también cuando no conocen el producto? Y es el rol que más vendemos, ¿me entiendes? Entonces, tanto para chilenos, para venezolanos, para gente, o sea, da lo mismo la nacionalidad, porque es muy bueno. Entonces, esos son justamente los pasos que dices tú, atreverse a ir más allá, atreverse a innovar, y a hacer que la gente pruebe este producto, o en el caso de cada emprendedor, tu producto, que lo deje a conocer, porque si tú confías y tu producto es bueno, la gente lo va a comprar. La confianza, porque muchas veces como emprendedores dudamos del potencial que tenemos y de las capacidades que tenemos, y a veces tiene que venir un externo a decirte, epa John, epa Pedro, lo estás haciendo bien, y tú de verdad, ¿tú crees? Sí, dale, ¿por qué no? Si lo estás haciendo bien. O sea, como ustedes dicen, cuida mucho el tema de la presentación, de trabajar con ingredientes de calidad, de atender al cliente como debe ser, porque me imagino que ustedes también se ponen en el zapato del cliente, pues yo siempre digo, y me gusta a mí ofrecer como emprendedora, lo que como cliente me gustaría recibir. Entonces, estoy súper preocupada de, estuvo bien su pedido, llegó a la hora, cómo estaba, alguna sugerencia, alguna recomendación, y qué bonito que el de plátano sea, que es un producto típico para nosotros, y que yo creo que el venezolano, todos los venezolanos comemos plátano, tajada, pasticho de tajada, o lasaña de plátano, como yo le digo, con queso, patacones, buñuel, bueno, un montón de cosas y recetas que uno puede hacer con plátano, ¿no? Y eso iba, quería preguntarles, cuál era el producto, o el Rolls más vendido, pero creo que aquí ya Pedro lo respondió, el Venecia. ¿Algún otro que a ustedes de repente les sorprendió que gustara al público? Porque claro, aquí la sorpresa fue el plátano. El de guacame, el de guacame también les gustó mucho. El guacame es un producto que nosotros hemos incorporado, creemos un poco en el sushi de esta región, porque efectivamente acá no se trabaja, no se conoce mucho, y es un producto que ha sorprendido bastante, positivamente. Me he encantado, sí. Maravillosa. Tanto para venezolanos como para chilenos, el guacame es un producto que ha destacado mucho por el sabor, es muy particular, es muy rico. Es muy rico el guacame. De hecho, a mí el edamame también me encanta, pero bueno, ya John por aquí nos dijo que no caló mucho acá en el mercado, pero igual pudieran hacer propuestas como la sushi pizza, que también es algo que gusta y es innovador, y la gente, no, pizza, ¿cómo va pizza de sushi? Hay cosas, yo creo que el secreto de la cocina es ser creativo a la hora de crear platos. Saber fusionar también. Exactamente, saber fusionar, y evidentemente, yo me imagino que ustedes son los primeros catadores a la hora de realizar nuevas preparaciones. Sí, además que afortunadamente a los dos nos gusta la cocina. Entonces, si bien es cierto, John es el experto en sushi, vamos probando los sabores, viendo cómo combinan, hacemos acotaciones, es importante. ¿Ustedes están de lunes a lunes o de lunes? De lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿En qué horario? De doce y media a diez y media se toman los pedidos hasta la once que estamos en ronda local. Ya. Quiero hacerles una pregunta, porque, ejemplo, estos barcos me imagino que se los piden muchos para celebraciones. Sí, así es. ¿Cómo es el proceso para agendar un barco para un cumpleaños, por decir algo? Bueno, la gracia del barco antes que todo es justamente esto, que este barco llega a tu casa sin que tú tengas que tocar y volver a armar el sushi en otras bandejas, a diferencia de como se envía normalmente, que se envían en base. Entonces, si tú lo quieres presentar para un cumpleaños o alguna celebración donde quieres que esto se vea bonito, lo tienes que manipular y inevitablemente se va a desarmar. Entonces, la gracia del barco es que esto llega al usado, a la puerta de tu casa, así como listo para que la gente se lo sirva. Y tenemos distintos tamaños de barco. Basta con que durante el día, con la mayor anticipación posible, pero en general puede ser durante el mismo día, ojalá un día antes. Preferiblemente un día antes. Claro, porque esto toma tiempo. Entonces, significa que nosotros tenemos que disponer en cocina a alguien que se preocupe un rato importante de solamente ese pedido, por ejemplo. Y si tenemos barcos disponibles también. También. Porque tenemos barcos de 100 piezas, de 60, 50 piezas y de 30 piezas. Ah, ok. ¿Tienen tres tamaños? Sí. Ya, súper. Entonces, agenda, elige cuántas piezas vas a querer en tu pedido y elige los roles que tú quieras de la carta. Obviamente, los roles especiales que llevan topping o acebichado o salsa encima, siempre van a destacar en una presentación como en un barco, por sobre los tradicionales, pero eso es la elección del cliente. Exacto. Ellos pueden elegir. Y se paga un arriendo por el barco y una garantía. Ya. Que luego se devuelve en el momento en que las personas nos devuelven también el barco. Perfecto. Súper. Yo quiero preguntarles también si hay algún proyecto o alguna premisa que ya esté como materializada que pueda comentarse. ¿O no? Todavía no. yo prefiero guardarla hasta que no... Ya, me parece. No sé. Me parece. Pero bueno, se vienen cosas maravillosas para los roques sushis. Yo estaba convenciendo esta mañana yo, porque él es de Mérida, mi mamá es de la grita y yo amo los pastelitos andinos. Y yo le decía, por favor, vendan pastelitos andinos. Pero bueno, ahí próximamente tienen que estar pendientes de... Es arroba los roques sushis. Guión bajo sushis. Guión bajo sushis. De sus redes sociales, para que... Bueno, ahí como se ve en pantalla, para que estén pendientes de las nuevas noticias que se vienen para este equipo emprendedor. Yo quiero que ustedes, bueno, como esta fusión latinoamericana entre un venezolano y un chileno, y lo que es trabajar con dos personas con culturas totalmente distintas, a pesar de que hablemos el mismo idioma, ¿cuál es ese mensaje que ustedes les dan? Tanto tú, John, como venezolano, migrante, y Pedro también como chileno local, ¿cuál es ese mensaje que le dan a todas aquellas personas que quieren emprender? Y aún por temor, o por equisitación, porque a veces también decimos, no, no tengo dinero, no voy a emprender, no tengo nada. Y yo conozco historias exitosas que han empezado con cero, o con mil pesos, o con cinco mil pesos. Ese fue nuestro caso. Bueno, primero, creer en ti, sí, segundo, ser súper positivo, y si tienes un equipo como tu familia, o un buen amigo, siempre escucharlos, y siempre tener el apoyo de ellos. Yo, en este caso, tuve el apoyo de mi hermana, que tiene mucha experiencia en la parte del marketing, y de verdad, ella fue muy importante en este proceso, y gracias a ella, pues, tuve ese revuelo, ese empuje que necesitaba, porque realmente tenía un gran proyecto, algo muy rico, para ofrecer al mercado, pero necesitaba ese empuje, y gracias a ella, y a mi amigo Pedro, que fue también, de verdad, una parte fundamental para yo crecer, y sacar mi producto, que desde años estaba en Venezuela, haciendo mi producto, y que mi público, mis clientes, desde Venezuela, me decían, que rico John, que te va a ir muy bien, por qué no te proyectas aquí, hasta que se hizo en realidad, el sueño aquí en Chile, nada, es creer en ti mismo, ser súper positivo, y ustedes dirán, que se necesita, no sé, 10, 15 millones de pesos, o algo así, no, mira, se puede comenzar hasta con 100 mil pesos, ya, 50 mil pesos, ustedes pueden tener un horario, un trabajo part time, mientras que, o un horario full time, con eso, bueno, si tú eres ordenado, tú dices, bueno, yo esto lo voy a destinar, para comprarme un mesón, para comprarme una arrocera, para comprarme, no sé, cualquier cosa, de lo que tú quieras hacer, si eres fotógrafo, ya quiero ahorrar, para comprarme mi cámara profesional, ¿sí? Ser súper ordenado, eso es súper importante, y bueno, yo comencé así, con mi trabajito, fui poco a poco, comprándome mi mesón, mi esterilla, mis cositas, hasta, que soy, somos, porque no soy yo solo, somos quien somos ahora, ¿sí? Creo que eso, algo, algo se me escapa, pero, se me pasó, pero si lo recuerdas, ahí lo dices, importante ser constante, disciplinado, ordenado, y bueno, ahora quiero escuchar, positivo, evidentemente, creer en tu producto, y en tus ideas, y ahora quiero escuchar, el mensaje de Pedro, pero como chileno, aquí va otra, y lo otro es, hacer lo que te gusta, porque si tú vas a comenzar, un proyecto, con algo que realmente, ah, bueno, voy a comenzar, porque necesito hacer dinero, creo que no es muy buena idea, es hacer algo que te gusta, que te apasiona, y esto fue, algo que yo hice, que me apasionaba, y de verdad, que hasta para yo soltar la cocina, para entregársela, a un, a un suchero, a un chef, nuevo, me costó, y Pedro era el que me decía, salte de la cocina, y, aprende a delegar, exacto, aprende a delegar, y pasa al frente a atender, yo no quería soltar mi cocina, porque para mí era tan importante, cada paso, y que todo fuese bien, que saliera, perfecto, y que las combinaciones, se dieran como, me pasa tranquilo, yo no soy de mi cocina, así que te entiendo perfectamente, y para ti Pedro, ese mensaje que quieres darle, a toda esta gente, desde tu experiencia, evidentemente emprendiendo, creo que, de las primeras cosas, con las que yo, por lo menos me sorprendí, cuando con John, iniciamos esta idea, que fue por la pandemia, de manera informal, como un emprendimiento, en la casa, justamente donde, estaba la hermana de John, Estefanía, que le mandamos salud, saludos a la hermana, que también ha sido parte, importante, de este emprendimiento, era justamente, buscar en tu, o encontrar un buen partner, para poder, confiar, porque es un trabajo, de confianza, y en ese sentido, desde un principio, cuando John me plantea, esta idea, me dice, bueno, vamos a comprar mesones de acero, porque eso es lo que, la Seremia Salud, nos va a exigir algún día, vamos a comprar, basureros con pedal, y yo le decía, estamos en pandemia, estamos en la casa, o sea, que informalidad, cuando vamos a tener, esta oportunidad, de hacer algún local, o sea, estamos gastando plata, los locos, como algo imposible, no digo imposible, pero era muy lejano, en aquel entonces, desde mi punto de vista, porque yo no me dedico a esto, yo me dedicaba a otra cosa, yo ya me proyectaba, ya me veía ahí, efectivamente, es súper importante, a eso voy, con que un buen partner, y decretar, justamente, que visualizaba, que el negocio, no era esta cosa pequeñita, que estaba en la casa, y que se iba a acabar, en tres meses más, cuando terminara la pandemia, sino que siempre fue pensando, en algo más, entonces, eso para mí, fue súper importante, como confiar, bueno, esta persona tiene una visión, que es más allá, que es súper importante, y por otro lado, creo yo que, tener paciencia, porque no es un camino fácil, efectivamente, se trabaja bastante, hay muchas frustraciones, cosas como te decían antes, las que uno se equivoca, errores, nosotros también discutimos, es bueno que a veces, se quieren empujar, no, salte de la cocina, no metes aquí, no metes aquí, pero hay que, porque además, en el rubro de la comida, por lo menos, se demanda mucho tiempo, y es súper importante, lo que dice John, que te guste, lo que estás haciendo, porque lo vamos a hacer, durante 12, 13 o 14 horas al día, y además, lo vamos a hacer, a contratiempo, de cuando todo el resto, de la gente, nuestros amigos, nuestras familias, están descansando, están celebrando, están pasando un cumpleaños, lo que sea, nosotros estamos en nuestro negocio, entonces, eso es una parte, que igual, cuesta un poco asimilarla, pero tiene una satisfacción, muy, muy importante, porque en verdad, como dice John, uno hace lo que le gusta, y yo siempre rescato aquí, porque uno dice, cuando tú decides emprender, y como dejar tu trabajo fijo, tú dices, no, voy a trabajar menos tiempo, voy a tener yo mi horario, voy a tener tiempo, para compartir con la familia, señores, no es por asustarles, pero lamentablemente, eso es mentira, porque cuando tú tienes las ganas, y tienes ese motivo, claro, tú vas a trabajar a veces, hasta más de 24 horas, eso es mentira, que vas a decir, voy a un cumpleaños, y no voy a abrir hoy, porque quieres ponerle, más y más empeño, cada día, a tu negocio, a tu proyecto, a tu sueño, pero lo bonito es, esto que decía Pedro, encontrar lo que te gusta, lo que decía John también, encontrar lo que te gusta, lo que te apasiona, tener paciencia, porque a veces, queremos lograr todo para allá, y esto es un trabajo, que va de pasito a pasito, mientras estés dando pasos firmes, todo se va a dar, mientras creas, y te capacites también, porque eso es importante, te capacites, te instruyas, de repente en el rubro, porque por lo que decías Pedro, tú no estabas vinculado, a la parte de gastronómica, pero te gustó mucho, esta parte de John, de visualizar y proyectar, y querer ir más allá, eso es súper importante, y todo se aprende también, hay cosas que yo no tenía, ni idea, contabilidad, todo se va aprendiendo, en el proceso, cosas que realmente, el negocio te obliga, a que tienes que aprender, yo de marketing, y de todas esas cosas, de manejar un programa, de canvas, no yo, pero yo le decía, Pedro, yo no sirvo para eso, lo mío es cocina, tuve que aprender todo, o sea, y estoy en ese proceso, el proceso también, y debo todavía, ahora es que me falten, tranquilo, que les va a ir súper bien, ya tienes además, la experiencia de tu hermana, que ha sido, de gran aporte, para el emprendimiento, para esta empresa, porque ya ustedes, están consolidados, como empresa, y de verdad, estoy súper contenta, de poder contar esta historia, creo que son los primeros invitados, que puedo decir, que son una fusión, en este negocio, de un chileno, y un venezolano, que es un negocio exitoso, sé que les va a ir súper bien, estén pendientes, de las redes sociales, de arroba, los roques, guión, bajo sushi, para la nueva propuesta, que se viene, para este refrescamiento, de cartas, ojalá, ojalá incluyan el helado frito, me hagan caso, yo estoy a cumpleaños, el 18 de este mes, y aquí vamos a empezar, a celebrar, con este barco, y con estos chicos, tan simpáticos, talentosos, y emprendedores, así que si tú quieres venir, y mostrar tu emprendimiento, no dudes en escribirnos, no necesitas, nada adicional, sino, el mayor conocimiento, que has adquirido, en tu experiencia, como emprendedor, para venir, a contar tu historia, y que todos, te podamos apoyar, a visualizar, y posicionarte, esto fue, el segundo programa, Bitácora Emprendedora, una travesía apañadora, en agradecimiento, a las oportunidades, que nos ha brindado Chile, 2024, y nos vemos, la semana que viene, con dos invitados más, que van a contar, su historia inspiradora acá, gracias muchachos, por acompañarnos, muchísimos éxitos, que este año, se pueda materializar, otra sede, de los Roquesuchis, ojalá por allá, en Lomas de San Sebastián, San Andrés, más cerca, y yo les voy a pasar, el dato de los fotógrafos, para que puedan coordinar ahí, muy bien, pero quiere decir algo, ya va, un momentico, tú me dices, que en la Loma de San Sebastián, en San Andrés, nosotros recuerda, que tenemos, delivery a casi, todo Concepción, y nuestros clientes, que no son de, de las zonas de reparto, se acercan igual, a las zonas de reparto, y consiguen el, el sushi, tenemos clientes de Tomé, de Penco, de Chihuayante, mucho más allá, de nosotros llegamos, entonces la gente, igual se acerca a nosotros, no yo sé que llegan, pero, es mucho más cómodo, ahí cerquita, y esperamos pronto, tener nuevas sucursales, para llegar, para estar más cerca, también nuestros clientes, igual nuestro delivery, llega hasta, hasta Loma de San Andrés, llega a Chihuayán, para Chihuayán, para Chihuayán, de Chihuayán, de no de Gualpe, también Gualpe, en distintas partes, San Pedro, Pedro de Valdivia, Collao, sí, tenemos una amplia, tratamos de llegar a todas partes, y lo más cerca, de San Pedro, también, maravilloso, yo sé que llegan a mi casa, porque ya me han llevado, así que, pero nada, nada como ir al local, evidentemente, si está cerca, poder irte caminando, pasar un rato chévere, al centro no me puedo venir caminando, pero bueno, debo esa visita, les recomiendo, de que prueben el sushi, que salga en el momento, no es igual, a que te llegue a tu casa, ya cuando, pasa cierta temperatura, o la crocancia se pierde, porque, sabes que lo caliente, cuando se tapa, pues, se humedece, y pierde esa crocancia, y aprovechar el verano, porque tenemos nuestra terraza, entonces, pueden ir a comer a la terraza, en Janequillo 385, entre San Martín y Jim, en esa media cuadra del hospital, y al frente de los bomberos, ya, que mejor publicidad, que ellos, para despedir, este programa, que estuvo, súper interesante, con chilenos, venezolanos, y colombianos, nos vemos, como les dije, la semana que viene, y recuerden, Bitácora Emprendedora, una travesía apañadora, y este espacio, es gracias, gracias. Gracias.